El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Ven y lléname Lléname, lléname Con tu presencia Llena mi, lléname Con tu poder Llena mi, lléname Con tu amor Pero llena mi Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Con tu poder Llena mi, llena mi Con tu amor Con tu amor Tvoim presencia Tvoim presencia Tvoim presencia Tvoim presuncte, Tvoiei usilai, Tvoiei любовью. Kada prihodiš Ti, kde Toboi smiraju, Ja izcelaju, Môj Iisus. Kada prihodiš Ti, kde Toboi smiraju, Ja izcelaju, Môj Iisus. Kada prihodiš Ti, kde Toboi smiraju, Môj Iisus. Kada prihodiš Ti, kde Toboi smiraju, Môj Iisus. Kada prihodiš Ti, kde Toboi smiraju, Môj Iisus.